El problema de abasto de gas LP continúa en algunos sectores de la localidad debido a que algunos establecimientos que ofrecen este producto han cerrado sus puertas de manera temporal. El encargado de uno de ellos comentó que actualmente se tiene el servicio en normalidad, pero que el problema es que Pemex hizo los cambios en la distribución del gas como consecuencia del accidente ocurrido en Tamaulipas. En su caso, ahora tiene que surtir en Ciudad Juárez y antes lo hacía en Reynosa. Este nuevo acomodo ocasiona que haya problema para el traslado del gas por la diferencia de las distancias, por lo que cada establecimiento tiene que buscar su forma de surtido en el lugar y momento que indica Pemex. Ciudadanos de la localidad hablaron de esta situación. Ahorita yo que me vine a dar la vuelta para surtir un tanque, para salir del apuro, que pregunté aquí mismo, pues me dicen que hay desabasto. Encuentro varias gaseras cerradas por lo mismo. Desde las plantas, aquí afortunadamente nosotros aquí en esta parte de oriente, pues sí ha habido servicio de gas, gracias a Dios, ¿verdad? Fue en algo otras partes, donde vi otros familiares, hemos ido y no están cerradas las las gaseras, no hay, pero aquí gracias a Dios que sí, hay lo suficiente, ¿verdad? Para el consumo. Bueno, no sé, nos dimos cuenta del problema que hubo allá en Reynosa, ¿verdad? Y que supuestamente por eso es el problema del gas. En cuanto a lo demás, pues no sé si haya problema ahorita que pueden surtir en algo otras partes, ¿verdad? El gas y pues no tengo idea, ¿verdad? Que hay algo otro tipo de problema. Un fin de semana se llegan a distribuir hasta 14 toneladas de gas en un establecimiento de este tipo. Con imágenes de Carlos Hinojosa para RCG informó, es Saúl García.